Bueno y otra artista ida a destiempo, realmente muy joven y en la flor de su éxito musical fue Amy Winehouse y ahora se anuncia que volverá a los escenarios pero como holograma. La cantante británica Amy Winehouse fallecida en 2011 a la edad de 27 años volverá a los escenarios en forma de holograma según informó su padre. Se trata de una serie de conciertos organizado por una compañía de hologramas con el cual recorrerán diferentes países del mundo para recordar al artista. Mitch Winehouse, padre de la fenecida artista, indicó que todo el dinero que la familia reciba del espectáculo será destinado a la fundación Amy Winehouse que se creó tras su muerte para ayudar a los jóvenes que sufren por el abuso de sustancias y otras dificultades. Amy Winehouse, considerada una de las cantantes más talentosas de su generación, murió por intoxicación con alcohol en julio del año 2011 en su casa de Londres.